Desde el principio empezamos a competir bastante bien en Madrid, en Federación. Creo recordar que ese año, ese primer año, quedamos quintos de toda la Comunidad de Madrid y al año siguiente nos vimos un poco en la obligación de hacer una categoría más, para que este grupo pudiera crecer juntos. Pasamos a tener alivín e infantil. Progresivamente fuimos cadetes, juniors, cada año fue en continuo progreso y hasta tener categorías en todas las edades, cumpliendo todas las edades. Somos el único colegio en toda España que tiene ese privilegio de jugar esta competición y este va a ser el próximo, el octavo año consecutivo en Liga de Madrid. Es todo un privilegio para nosotros. Cuando llegué aquí, el que fue en infantiles, estuve con José Antonio y la verdad es que me ayudó muchísimo. Ese año mejoré, fue dos años que yo creo que más he mejorado y yo creo que fue el primer paso para abrirme camino en el mundo baloncesto de la herida. Surgió porque nuestros alumnos demandaban algo más que solo natación escolar. Querían empezar a competir. La competición a nivel escolar más importante que tenemos en la comunidad. Hemos disputado 41 finales, hemos obtenido por destacar una medalla de oro de Sara Casarrubios, una medalla de bronce de Alejandro Gómez y luego pues hemos dado un salto cualitativo a nivel de equipos. En Alevines hemos hecho un sexto lugar a tres puntitos, nada más del quinto. Pues bueno, ya nos estamos metiendo en la élite de la natación escolar. ¡Gracias!